Yanis, gracias, muy buenas tardes. Les contamos que enlace noticias hace algunos días realizó un recorrido por el sector 3 de este proyecto de la Gran Vía Yuma, exactamente ahí en el sitio que conduce hacia el corregimiento El Llanito, pues pudo constatar el avance significativo que ha tenido este proyecto vial aquí en esta zona del Magdalena Medio. El jefe de autopavimentación de la Secretaría de Infraestructura, Fernando Andrade, nos entrega por ahora un balance de cómo avanzan estas obras, cuál es la perspectiva que tiene el municipio, que pues también tiene mucho que ver en este importante proyecto vial, Fernando. Bueno, muy contento sobre todo porque este proyecto está muy atrasado, que ustedes conocen, esa licitación la estaba haciendo la firma Obredez, le crearon caducidad, ya se adjudicó el nuevo contrato a través de la Agencia Nacional de Infraestructura, pero muy contento en el sentido de que están avanzando a un buen ritmo, ya están haciendo las orejas en el sector del Llanito, y la idea es que mientras más rápido lo hagan, podemos nosotros desviar el tráfico pesado, ese tráfico que está llegando por los lados de la vía fertilizante, desviando ya ese tráfico, esa vía ya deja, primero esa congestión que tiene, y segundo ya podemos trabajarla bajo unos parámetros técnicos más acorde al presupuesto que tiene el municipio de Barranca Bermeja. Bueno, hablemos de la conexión de ese sector 3, ¿desde dónde y hasta dónde va, Fernando? No, ese es un proyecto nacional, está conectado desde el puente Barranca Bermeja-Yondó, ese va a pegar hacia la vía, hacia Bucaramanga, es un proyecto grande, lo está manejando la Agencia Nacional de Infraestructura, pero hubo una colaboración por parte tanto del municipio como de la gobernación, y la nación. Gracias, Fernando. Recordemos que este proyecto se viene ejecutando desde hace aproximadamente cinco años, y pues bueno, como lo decía el funcionario, se han presentado algunos retrasos inconvenientes en el mismo. Lo cierto es que ya se ve luz verde en cuanto a ese sector, el sector 3 de la Gran Vía Yuma, que cabe recordar, es un proyecto que le apuesta también al desarrollo socioeconómico de esta ciudad y municipio intermedio de Colombia. Es una información que generamos desde la Secretaría de Infraestructura para Enlace de Noticias. Muy buenas tardes.